Aviso. Nuestros vídeos son simplemente una crónica de nuestras vivencias contadas tal y como nos sucedieron. El contenido de los mismos es original y sin modificaciones. Nadie intenta hacer que la gente crea en lo que no quiera. Cada uno es libre de tener sus propias conclusiones. Si alguno de los contenidos mostrados podrían tener alguna otra explicación, os animamos a que nos lo contéis por todas las formas que ponemos a vuestra disposición. Bienvenidos amigos, soy Brunch y esto es Última Frontera. Hoy estamos aquí para hablaros al respecto del después del análisis en la investigación realizada en el pueblo abandonado del Marmellano. Pues bueno, empezaremos primeramente con las parafonías, con las voces psicofónicas. Como habéis visto en el vídeo, si no lo habéis visto os animo a que lo veáis. Os voy a dejar aquí el enlace para que podáis clicar y verlo. Pudimos registrar muchas anomalías sonoras tanto en la cámara de vídeo como en la grabadora digital. Algunas de estas grabaciones pudimos identificar fácilmente, vosotros lo podéis escuchar, identificarlo con vuestros oídos. Se trataba de una voz de mujer, la edad, según mi compañero, podría oscilar entre los 25-30, una cosita así, año arriba, año abajo. Que inclusive podría estar relacionado con el tema de los asesinatos que hubieron en este pueblo. Si no conocéis la historia, también os animo a que la conozcáis. Es una historia un poco oscura, un poco negra, pero es lo que le da sobre todo la leyenda a este pueblo. Y volviendo al tema de las voces, esta mujer que pudimos identificar en una de las grabaciones, aquí tuve una pequeña discusión con mi compañero, una discusión amable, nos creáis, esto es cuestión de simplemente discutir posturas, al respecto de la posible interpretación que teníamos que darle a una de estas voces. Sinceramente, esa interpretación la di yo, mis compañeros la dieron por buena, pero es la interpretación que yo pude escuchar. Y a mi punto de vista parecía que quería llamar mi atención. Simplemente fue mi interpretación, la verdad me quedé bastante sorprendido, que dijeran Brunch, es muy interesante. Ya os digo que es mi interpretación, vosotros perfectamente podéis estar viendo otra cosa, porque a veces nosotros de tanto escuchar y tal, quizás nos equivoquemos en algunas cosas, por eso muchas veces os pedimos nuestra opinión. Pero ya os digo que a mí realmente me resultó cuanto menos impactante que me dijera claramente ahí no estamos, Brunch. Porque además es ahí no estamos, no sé si os queráis, pero hace referencia a más de una persona. Luego también otra grabación psicofónica muy impactante. Para mí, de las más impactantes también. Dos nombres, nos pudieron dar dos nombres, dos nombres que hemos estado buscando información. Ahondaremos un poquito más en ello, porque de momento no hemos encontrado nada relevante. Pero nos dieron dos nombres, que fueron Miguel y Miriam. Interpretaciones nuestras, como siempre repito. No es una interpretación 100%, pero podríamos tomarla como buena, si al final conseguimos encontrar información al respecto de dos posibles personas que pudieran llamarse Miguel y Miriam. De todas maneras, también lo dejamos ahí, se quedará ahí. Si sale más información, no dudéis en que os lo contaremos. Luego también tuvimos el tema de ese pequeño campo electromagnético que se formaba alrededor del pueblo. Parece ser que era por culpa de unas líneas de energía, unas cosas que cuentan, que se llaman redes telúricas, y que al parecer provocan ciertos cambios en la naturaleza o cierta fenomenología inexplicable. Casualmente también estuve hablando al respecto de ello con mi padre. Mi padre es apicultor y al parecer no tenía constancia yo de esto, primera noticia que tuve cuando me lo contó él. Al parecer en la agricultura también se miran este tipo de puntos, de cruces, de líneas de energía, porque al parecer en este caso las abejas sí se sienten cómodas en ellas. Pero volviendo al tema del pueblo, a nosotros este tipo de campo nos provocaron problemas en nuestros dispositivos. Tuvimos ciertos problemas en la comunicación en aparatos inalámbricos. Por ejemplo, en el tema de los walkies. Los walkies fueron prácticamente inútiles durante toda la investigación. Unos walkies que, como habréis visto en otras investigaciones, funcionan perfectamente. Nosotros los hemos llegado a utilizar, inclusive el mismo día de la investigación, cuando ya nos fuimos de un marmellar, los hemos utilizado para hablar de coche a coche, a una distancia importante y se escuchan perfectamente. Y es súper extraño, es muy extraño, que estando nosotros en el pueblo y los compañeros en la base no nos pudiéramos comunicar o hubiera una interferencia tan grande. Además, no solo el tema de la interferencia, porque también parece ser que saltaban, saltaban solos de alguna manera. Yo en un momento dado lo tengo en un auricular puesto, porque hemos puesto ahora un sistema con auriculares para que no interfira el ruido del walkie en la grabación o interfira lo menos posible. Pues yo teniendo el auricular puesto, me saltó. Me saltó el walkie, me lanzó una especie de señal de interferencia, que la verdad me impactó bastante porque además era en un momento que estábamos ahí haciendo pruebas y demás y me llamó mucho la atención. No solo eso, también en un momento dado salta lo que es el sonido de confirmación. Cuando nosotros enviamos un mensaje vía walkie, automáticamente los walkies emiten un sonido de notificación, de confirmación, para confirmar que la emisión ha llegado, que el mensaje se ha cortado, que hemos hablado por el walkie, al final siempre hay un sonidito. Entonces este sonido en un momento dado salta solo, salta solo teniendo los dos walkies que tenemos, que solo tenemos dos, teniéndolos los dos nosotros, uno de ellos lo llevaba Jota puesto en el cinturón y el otro lo llevaba Mima así en la mano, perdón, y era bastante difícil que lo hubieran accionado o sin que, además son unos botones bastante duros. Luego también tuvimos problemas con una cámara que teníamos inalámbrica. Queríamos hacer una prueba con una cámara inalámbrica, colocando la cámara, por ejemplo, con la experiencia de aislamiento y nosotros teniendo el receptor de forma inalámbrica para poder ver el tiempo real que estaba sucediendo en esa experiencia. Fue imposible. Fue totalmente imposible porque aún estando los dos aparatos juntos, estando en la base, no llegaba señal de uno a otro. Algo bastante fuerte, teniendo en cuenta que es un aparato que está diseñado para atravesar paredes y para funcionar a una distancia considerable. Lo más extraño de todo esto es que esa interferencia inalámbrica no afectaba a los móviles, que yo recuerdo. Creo que teníamos cobertura en los móviles, pero bueno, lo demás era indiscutible. Los demás problemas eran indiscutibles, los podéis ver en el vídeo tranquilamente en la crónica y veréis qué sucedía de verdad. Luego tuvimos bastante movimiento constante durante toda la investigación. Tuvimos muchos ruidos, sensaciones nuestras de que nos lanzaban piedras. Ya os digo, puede parecer fácil de explicar, pero cuando estás ahí y te ocurre, realmente no sabes qué explicación darle, sinceramente. Daba la sensación de como que había alguien merodeando por la zona, vigilándonos, ya os digo, lanzándonos piedras. Parece una locura, pero realmente cuando lo vives en tus carnes es cuando realmente lo piensas. Luego además, toda esta fenomenología provocó que dos de nuestros compañeros tuvieran malestar. Un malestar general, en el caso de Marcy, nos contaba que era como un nudo en el estómago, un malestar general, un frío, frío, dijo que sentía. Frío no hacía, ya os digo que no hacía frío en esas fechas. Íbamos todos en manga corte y íbamos bastante bien, o sea que tampoco, sí que él empezó a abrigarse, pero nada más. Luego también Mima tuvo un momento dado en el que casi vomita. Además es un momento en el que esta reacción, cuanto menos nos pareció, ya os digo, impactante. ¿Por qué? Porque era un momento en el que J. quería hacer una especie de experiencia, una especie de prueba, y él como de alguna manera solicitó algún tipo de actividad para que nosotros pudiéramos registrarla. Y casualmente, cuando J. solicitaba de alguna manera esta actividad, pues el compañero de repente tuvo esa sensación de malestar en su cuerpo. Algo que realmente podría ser fácilmente enlazable de una manera u otra. Y vale, y por último, el último tema, para mí es el más interesante, el más difícil de analizar o de explicar, es el tema de las piedras en el suelo. Esas piedras que formaban una flecha, que no sé cuántas historias más. Vamos a ver, antes de nada, os quiero decir, a los que no lo sepáis, porque yo sé que la gran mayoría de vosotros ya lo sabéis, que nosotros no estamos haciendo ningún tipo de serie de ficción, no es show, no hay montajes, no hay nada por el estilo, ¿vale? Todo lo que os enseñamos es tal y como nos sucede, puro ídolo. Entonces, por eso os digo que es extraño que esas piedras que por la noche fácilmente pudimos ver, nos pudieron llamar la atención de tal manera para fijarnos a verlo y que de día, a plena luz del día, no lo hayamos visto, no nos hayamos dado cuenta. Es muy extraño. Por eso os digo que, por qué de repente nos llamó tanto la atención, que además, además, tengo que poner un puntito más ahí. Si habéis visto el vídeo, justo en el momento en el que Jota mira hacia abajo para ver esa flecha, esa flecha, hay una psicofonía que dice, mira aquí. Ya es que, claro, lo enlazas todo y es el cúmulo de cosas que cada vez parece más difícil de creer, ¿verdad? Vale, sigamos con el tema de la flecha. Ya os digo, difícil que no la viéramos de día, apareció de repente ahí de noche y además fácilmente podías dibujar, uniendo todas las piedras, una flecha. Además, eran piedras grandes, bastante grandes algunas, ¿vale? Tenían desde un tamaño así, hasta un tamaño considerable, que ya os digo que no eran como las pequeñitas, o sea, es que llamaban mucha la atención. Y como colofón, como colofón de esta historia de las piedras, tenemos el hecho de que pudimos ver claramente como habían marcas de arrastre en algunas de las piedras, como habiendo cambiado de lugar, ya sea manualmente o sea como sea. Como siempre os digo, estas opiniones que os damos son opiniones nuestras personales como equipo. Cada uno, por supuesto, es libre de tener sus propias conclusiones. Además, os animamos, como siempre, a que nos las contéis, ¿vale? Podéis dejarnos vuestros comentarios, enviarnos correos electrónicos, lo que vosotros queráis. Si os hagáis dudas, inquietudes, preguntas al respecto de nuestras investigaciones, lo que queráis. Estamos a vuestra disposición. Precisamente lo que queremos es ayudar, aportar nuestro pequeño arreglito de arena a este mundo, y si podemos hacerlo, mejor que mejor. Y para finalizar, gracias a los que nos seguís, gracias por vernos, gracias por ver este vídeo y todos los demás. A los que no nos habéis visto aún o no nos seguís, adelante, os animamos a que lo hagáis. Si os gusta este mundo, seguramente os guste. Y nada más, chicos, suscribiros, comentar. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.